Soy el que canta su pago, inspirado un chamamé El progreso te llevó hasta nombrar de ciudad Al llegar a tres isletas su arco de triunfo está Brindándole su amistad al que a mi pago llegó Bienvenido a mi ciudad, capital del girasol Por tres islas boscosas lleva tu nombre mi pueblo Tres isletas yo te llevo en todas partes que voy Mi nombre en mis versos hoy sos el jardín de mi chaco En tu honor dejo mi canto, capital del girasol En su plaza independencia Desde niño yo jugaba y al frente la más sagrada Santa Virgen de Luján Ella es nuestra patrona y bendice nuestro hogar Hoy cantamos agradecidos por su infinita bondad Al llegar a tres isletas su arco de triunfo está Brindándole su amistad al que a mi pago llegó Bienvenido a mi ciudad, capital del girasol